Este es mi exotismo de demonios pasados, o no, ya os vais de aquí, que es lo que queda, que cojones es lo que queda Queda, que poco queda, que pollas queda, que poco queda, dime, dime, dime que es lo que queda Queda, que poco queda, que cojones queda, queda, que poco queda Os quedo un jodido, telediario estáis perdidos, este es el diario de mi vida, aquí lo escribo Es mi exotismo, estos han sido los diferentes episodios, pisado por demonios, ayudado por otros demonios Ni machacando yo a otros, testimonios dados por la gente que lo ha contemplado El callado, cayó al diablo, ha pasado a despojarse, mojarse, calado No será difícil el reencuentro, porque el pasado regresa, más ya está superado No hacen daño, quedan expulsados, no necesito estar acompañado Cuesta posesión, misión ha terminado Yo soy independiente, ya crucé el abismo Y con este puto tema, concluido queda, el exorcismo Solo, eso queda Queda, que poco queda Y que pollas queda Queda, que poco queda Dime, 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 que es lo que queda Queda, que poco queda Solo yo, eso es lo que queda Queda, que poco queda Solo quedo en un ilismo Encontré a demonios benignos Que salvaronme de perderme a mí mismo Encontré a Dios, seguí su ritmo Ojo el algoritmo, exorcismo completado La mella es la huella del superhombre adormilado Despierta, pero no del todo Abre y cierra los ojos Palfadea, es compleja la tarea Aunque no se crea Todos es posible que la posean Más quien es capaz de soportarla Sin acabar, mal de la azotea ¿Cuál es la pelea? ¿Es contra esos demonios? Tal vez la bestia dentro de ti Se manifiesta en ellos Fuera y dentro La explicación de por qué Estas situaciones se crean Es cuando golpea, tantea El guiado vestido con disfraces ¿Y qué haces? Es una de tus partes ¿Cuánto queda para que la controles tú antes? Queda, que poco queda ¿Qué pollas queda? Queda, que poco queda Dime, 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 que es lo que queda Queda, que poco queda Solo yo, nadie más queda Queda, que poco queda Solo, eso es lo que queda Queda, que poco queda Solo yo, es el único que queda Queda, todos expulsados Queda, que poco queda Ahora sí, me toca echarle a un lado Reírme, escoponarme, batirme la polla Queda, que poco queda Solo yo, he dado la vuelta a la tortilla Queda, que poco queda Queda, que poco queda